Tú y yo, amor, somos fielo Un universo, tú y yo, amor, somos un beso Fuego en el corazón, fruto de un árbol de amor Rosas, días de vino y de rosas, sin espinas Rosas, como en tu nombre, rosas, que más puedo pedir Tú y yo, amor, somos ternura Tú y yo, amor, una locura Tú y yo, amor, una eterna aventura Poema de amor Tú y yo, amor, uña y carne Tú y yo, amor, tierra y aire Tú y yo, amor, no nos falta nada Vivimos de amor Nadie, solo es tuyo Rosas, días de vino y de rosas, sin espinas Rosas, como en tu nombre, rosas, que más puedo pedir Tú y yo, amor, una eterna Tú y yo, amor, una eterna Rosas, días de vino y de rosas, sin espinas Rosas, como en tu nombre, rosas, que más puedo pedir Rosas, días de vino y de rosas Rosas, días de vino y de rosas